¿Qué es lo más importante para estudiar en Venezuela? En estos momentos aprender, el conocimiento es clave y el conocimiento es poder. Hoy en Venezuela ha sido todo un reto ser universitario, desde llegar, mantenernos y salir de nuestros espacios hasta ocupar un puesto muchas veces con los estómagos vacíos. Pero también ha sido un reto tener que enfrentarnos a un sistema, un sistema que ha vulnerado el derecho a la educación. El mayor reto que tengo en estos momentos es poder sacar mi título, poder graduarme, poder cumplir el sueño de tener esa carrera. Y este reto fue incrementando a medida que la situación se puso más difícil en nuestro país. La situación política, económica, social, que nos ha llevado todos los días a crecer como personas. Y a entender de qué es luchando, de qué es haciendo un esfuerzo todo el tiempo, pues es que vamos a salir de esto. El mayor reto de estudiar en una universidad en Venezuela es que a pesar de las dificultades, no tienes para una copia, no tienes que desayunar, a veces no tienes ni siquiera pasaje. Sigue apostando a ser el presente y el futuro de un país. Mi mayor reto de estudiar en una universidad en estos momentos, yo creo que sería la incertidumbre de no estar seguro si mi título universitario en el futuro sea suficiente para tener la calidad de vida que yo quiero. Para mí, el mayor reto que tiene el estudiante universitario venezolano es decidir entre quedarse o irse de nuestro país, porque muchos consideran que no vale la pena seguir formándonos dentro de la universidad venezolana, sabiendo que nosotros vamos a ser el futuro de nuestro país y quienes de verdad vamos a rescatar nuestra universidad. Este día del estudiante universitario me gustaría que cada persona considerada y viera que sí vale la pena quedarse en Venezuela y sobre todo apostar a la universidad venezolana, porque es lo único que podemos rescatar y lo que de verdad nos va a formar para el mañana. El mayor reto para mí como estudiante de la casa más alta del oriente venezolano es que nuestra universidad lamentablemente hoy día no atraviesa por su mejor momento, atraviesa una crisis presupuestaria que ha afectado todo lo que es el tema de infraestructura, transporte, comedor, biblioteca y desde luego becas estudiantiles. Sin embargo, esta situación la debemos ver más bien como un reto, como un desafío. Pero también tenemos un reto moral, que es que los estudiantes se encuentran profundamente desmotivados de venir a la aula de clases, pero aún así nosotros como dirigentes estudiantiles hacemos lo posible por seguir haciendo que los estudiantes sepan que el futuro del país depende de que sigamos en la aula de clases, de que sigamos luchando por una universidad autónoma y libre y que sigamos luchando por que la universidad siga adelante y que la universidad vuelva a ser ese epicentro de investigación, de docencia y desarrollo para poder seguir formando a los profesionales del país. ¡Gracias!